¡Claro! ¡Vas a Reinaldi! Chicos, a tenazos el número 38.700... ¡Tres, tres, 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 tres! Bueno, vos sabés que desde hace un tiempo, no lo digo yo, Chus, que las personas necesitan molestos, porque lo cuentan ellos mismos, un folclore en el mundo del espectáculo que es Juana Repeto, desde ya, con todo respeto, pero los mismos protagonistas lo cuentan, así que es con humor. Todo el mundo decía que era hija de Ricardo Darín, todo el mundo decía que era hija de Ricardo Darín por los ojos, por esto, por el otro. Entonces, en otro día, Reina Richa, cansada de un programa, lo contó en reiteradas oportunidades que ella nunca dudó y le pidió a Nicolás Repeto y a Juana, chicos, ¿se quieren hacer el... El ADN. El ADN, exactamente. ¿Le pidió? Dice, en su momento, dice, me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, contó Juana, pero hasta que se lo pidió. ¿Y los dos qué hicieron, tanto Juana como Nicolás Repeto? Como no había ni posibilidad, se negaron a hacerlo. Pero bueno, le habían inventado tantas cosas a Reina con eso que hasta hacían bromas con Ricardo Darín. En un momento dice que habían... Ellos compartían el mismo complejo teatral, entonces Ricardo Darín le decía, por ejemplo, ¿cómo está mi hija? ¿Entendés que está por el estilo? Está bien el humor. Dice, no, no es fácil porque me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, dijo Reina Rich. Y bueno, esto finalmente ya no hay inconvenientes, lo toman como un chiste, pero en su momento a Reina le molestaba todo esto. Así que, Reina querida, te mando un beso a vos, a Juana, que es mamá divina, a Nicolás y a Ricardo Darín, que todo se lo toma con humor, así que no le importa. Buena onda. Chicos.